Antonio María Maris Lara realizaba hoy un extenso balance de la pasada feria de Pedro Romero. Según el primer edil, hemos vivido una buena feria en la que también se ha cumplido el objetivo de reducir los costes a menos de la mitad de lo invertido en 2009. También hacía mención a una encuesta en la que participarán 400 rondeños para determinar los días de fiesta local del año que viene. Yo creo que la primera valoración debe ser positiva, que en términos generales hemos tenido una buena feria, teniendo en cuenta que el ayuntamiento se había trazado como objetivo reducir los gastos de la misma. Yo creo que ha sido menos de la mitad que el año anterior y que la gente se ha divertido, el que ha ido al Real se ha divertido bastante, el que ha estado en la feria del centro pues igual, que hemos tenido una serie de actos como la cabalgata, como los fuegos artificiales, totalmente gratuitos para los ciudadanos, que yo creo que a la gente le ha gustado muchísimo, el trenecito, yo que sé, la actividad de las peñas y de los peñistas, el ambiente general que se ocasiona en el centro de Ronda. No han ido muy mal para los negocios, sobre todo porque en esta fiesta es donde más recuperan hoteles, bares y restaurantes, no se nos olvide, que después el invierno es muy largo y hace mucho frío y nuestros bares, nuestros restaurantes y nuestros hoteles han estado, me consta que no han estado nada mal, el tema, dentro de una época de crisis que hay que tener en cuenta que Málaga Capital en su feria el año pasado perdió un 31% con respecto al anterior y este año ha sido un 36% con respecto al pasado, o sea, imaginaros, aquí nos movemos en otros ámbitos y yo creo que en líneas generales pues ha ido bien económicamente y ha ido bien también para la gente que ha querido disfrutar o ha podido disfrutar, pues también ha ido muy bien. Creo que también ha sido una buena experiencia, hombre, con sus errores también, hay que reconocer que, bueno, algunas cosas fallan y que todo no es perfecto, hemos reducido gastos a la mitad en época de crisis y creo que no lo han notado mucho los rondeños, ¿no? Pero en líneas generales nos hemos divertido, lo hemos pasado bien y creo que además han venido mucha gente a visitarnos, esa es la verdad, que la Goyesca, todo lo que rodea la Goyesca, todo lo que rodea la Feria y Fiesta de Pedro Romero, pues tiene su atractivo y pese a posibles fallillos que siempre hay, pues la seguridad, limpieza y todo ha estado bien, yo creo que podemos estar satisfechos en líneas generales. Conto con eso, creo también que el jueves de fiesta y el lunes de resaca, sobre todo para nuestros trabajadores, ha sido un acierto. De todas formas, también advertirle a todos los rondeños que se está haciendo desde el Ayuntamiento, se va a hacer, recibirán la llamada a partir de la semana que viene, el lunes, una encuesta en la cual se le va a preguntar sobre sus preferencias en la feria, como lo han visto, que es lo que más le gusta, que es lo que menos le gusta y sobre todo también le van a preguntar sobre qué prefieren, si seguir con el jueves y el lunes de fiesta de resaca o el jueves y el lunes de que se celebra el dinero cuando la Virgen de la Paz, con nuestra patrona. Esta encuesta, van a disponer de ella todos los grupos políticos, porque la va a realizar a nivel público el Ayuntamiento y son casi 400 los que van a ser encuestados y nos va a dar una idea general de eso. Hombre, yo tengo que ver, o tenemos que tener científicamente esos datos e intentar acertar lo máximo posible sobre cuáles son las preferencias de todos los ciudadanos y de todos los rondeños en general. Hay algunos que se quejan de que el lunes de resaca se va la gente, mire usted qué ocurre, perdón, el aire. Hay gente pues que se queja aún más de que el lunes o el martes o cuando toca la Virgen de la Paz, en enero, pues se va todavía más gente, eso está clarísimo. Y bueno, a la gente, a todos los trabajadores en general, pues le ha venido muy bien descansar el jueves y el lunes, porque parece que no, pero el lunes está uno cansado de la feria. El domingo ha sido un éxito total, gracias a que el lunes fiesta, la feria se ha visto empetada, también por el tema de los cacharritos, el domingo por la noche y los negocios, los bares, restaurantes y tal, se han visto muy beneficiados. Un domingo que ya casi está todo vendido después de los rejones, se han visto bastante beneficiados. Y bueno, vamos a adaptar a ver cuál es la opinión general de la gente, ¿no? Efectivamente, vamos a tomar medidas, todo no puede salir bien, ha habido un poco de exceso en la feria del centro, en algunos lados concretos que tenemos localizados, de convertirlo en pseudo botellonas, cosa que no nos agrada y que vamos a tomar medidas, cosa que también se ha producido históricamente, ¿no? Pero bueno, si podemos, yo creo que de sabio es rectificar y ahí hay que tomar una serie de medidas más duras, ¿no? Está claro que lo vamos a hacer y igualmente, pues, posibles errores que también hayamos cometido, pues, los vamos a subsanar. No todo puede ser bueno, ni todo es malo, que eso es raro, ¿no? Que todo sea malo como le pasa a la oposición, que esa es su filosofía. Yo creo que antes de empezar la feria, creo que se acuestan esa noche, la víspera de feria se acuestan diciendo que todo está muy mal y termina la feria y siguen diciendo que todo está muy mal y a lo mejor no lo han pisado algunos, pero suele ocurrir este tipo de cosas. Pero bueno, estamos acostumbrados y a Dios gracias, los ciudadanos tienen su propio criterio, el que ha acudido a la feria o ha podido divertirse y tal, pues tendrá su criterio y menos más que no suele coincidir con los agoreros de la oposición, ¿no? Que, bueno, es su trabajo o puede ser su trabajo, pero se puede realizar también de otra forma, ¿no? Además, y a raíz de las declaraciones del Popular Jesús Vázquez el pasado miércoles, Maris Lara enumeraba algunos de los proyectos en los que la Corporación Municipal ha trabajado aprovechando la visita de famosos e importantes directivos durante los días de feria. Se han alcanzado acuerdos con la Fundación Vodafone o los modistos Vittorio Luquino, el primero relacionado con la Telefone Nuestros Mayores y el segundo para el proyecto de los Jardines de Blas Infante. También se han cerrado numerosos congresos que se celebrarán en ronda durante los dos próximos años y se ha confirmado que Fernando Sánchez Dragó será el pregonero de la feria 2011. En cuanto a otras actuaciones, Maris Lara anunció que se va a construir un campo de césped artificial en la nueva ciudad deportiva. Eso lo dice quien no ha estado en la feria o sobre todo quien ha estado solo, muy solitario en la feria. Quien no ha estado trabajando, que es que ni de su mismo partido ha venido gente y quien desde luego no sabe lo que se ha movido el volumen de feria. Ya de por sí la feria de ronda es una feria que mueve muchísimo dinero, muchísimos millones de pesetas, muchísimos de las antiguas pesetas y varios millones de euros. ¿Por qué? Porque el atractivo que tiene, sobre todo viernes, sábado y domingo, los festejos que se celebran, pues hace que se congreguen en ronda gente de todos los sectores, del mundo económico, social, político, cultural, etcétera. Este año yo calificaría la feria más de esos ámbitos que del político, ¿no? Porque el ayuntamiento tampoco ha reado mucho, suspendió los palcos como medida preventiva y el tema de los políticos y tal. Pero sí ha habido un incremento mayor que otros años en otros terrenos, en el terreno económico, en el terreno empresarial, en el terreno cultural, etcétera, etcétera. Y bueno, yo puedo, poco a poco, iremos descifrando todo lo que se ha conseguido en esta goyesca contactar, pero con Vitorio Luquino, pues vamos a trabajar. Con el presidente de la Fundación Vodafone España, el señor Ripoll, hemos podido cerrar una serie de actividades que van a disfrutar durante todo este invierno nuestros mayores, sobre todo en el manejo de móviles, etcétera, etcétera, así como la participación de la Fundación Vodafone nuevamente en los cursos de verano que se celebrarán a partir del próximo año. Se ha cerrado igualmente la participación nuestra en muchos eventos, al igual que congresos que van a celebrarse durante el año que viene y el siguiente en nuestra ciudad. Nuevamente va a venir el Congreso Mundial de Hemingway sobre Hemingway de la Sociedad Americana, que está en Washington, de la Sociedad Americana de Hemingway para el 2012, que es un congreso que se celebra una vez al año en un lugar distinto del mundo. En este caso van a repetir por segunda vez, es el único sitio del mundo donde van a repetir por segunda vez en España. Después hemos cerrado ya también cosas muy diversas, el pregoreno del año que viene lo tenemos ya cerrado, será una persona muy conocida de la televisión, muy conocida que ha estado aquí, y además ha estado aquí posiblemente de una forma muy curiosa, todos lo han podido ver en la Plaza de Toros. Igualmente se han cerrado muchas cosas relacionadas con nuestras asociaciones, con nuestra gente. Antonio García Barbeito pregonará o de alguna manera disertará en el acto inaugural de la Asociación de Peñas en agosto del año que viene, se ha ofrecido, ya se lo anunció a los peñistas, después hemos cerrado con empresas americanas, hemos aprovechado que el piso que ya pasa por Valladolid, la visita de Michelle Obama, de la primera dama americana, la hemos aprovechado bastante bien. Hemos cerrado con Turo Perato a distintas operaciones que han sido muy interesantes para la ciudad, e igualmente pues cuestiones muy diversas, que es que ahora me tendría que ya os presentaré un informe mucho más detallado, pero teniendo en cuenta que ha sido una feria a la mitad de ritmo con menos políticos, aunque de todo ha habido un nuevo campo de césped artificial, ya os informaré sobre él, también nos ha caído en la Goyesca y algunas cosillas más que son muy importantes para la ciudad. La Goyesca junta tanta gente que muchas veces es que hay que vivirla, yo tengo que vivirla por narices porque soy el alcalde, pero cuando tú la vives internamente sabes quién ha estado aquí. Y aquí ha habido gente muy, 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 muy importante. Hemos cerrado una exposición, es que tengo que haceroslo muy directamente para que todos los rondeños lo sepan. Vamos a tener una exposición única y de un único cuadro, muy importante, que además se va a hacer en un sitio muy raro y será un cuadro de fama mundial, pero vamos a tener a disposición de todos los rondeños y todos los que nos visitan durante 15 días, vamos, ya se lo voy a decir, será en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ronda que se habilitará para esa exposición de ese único cuadro. O sea, se cierran muchas cosas que muchos desconocen y que, bueno, si se está en feria tomándose tres copitas por ahí escondido y no arrimando el hombro y no estando donde hay que estar, porque todos los concejales, sean de gobierno, sean de la oposición, que están invitados a todos los actos y vienen a todos los lugares. Después hemos cerrado compra de maquinaria específica para la empresa Solearsa en un futuro, con la empresa FAD, hemos centrado ya lo que van a ser las inversiones del año que viene para la empresa de limpieza de nuestra ciudad, hay que ir cambiando todo el material nuevo, o sea, que puedo quedarme, tirarme medio día hablando de cosas que se van cerrando en el día, en el día a día, ¿no? La posible, la posible concentración durante cinco a siete días el próximo año del Sevilla, de hacer la pretemporada aquí, así como de un equipo extranjero, también lo hemos estado viendo en Oyesca, un equipo alemán, que podrá hacer su pretemporada posiblemente en la primera quincena o durante esos días del mes de julio, y bueno, yo qué sé, es que me tiraría un rato grande, importante, y me hace un poco de gracia que haya gente que diga, miembros o concejales, una Oyesca siempre interesante, una feria de Pedro Romero siempre interesante y siempre se cierran muchas cosas.